¿Qué trans amigos del Godi? ¿Cómo están? Hoy estamos en la primera aventura internacional en este canal. Estamos aquí en Medellín, estamos a punto de desayunar, entonces chequense todo lo que les voy a traer en este video amigos. ¡Vamos! Llegando de un vuelo de 4 horas, primero fuimos a desayunar un rico chicharrón con arroz, frijoles y arepas. En lo que estaba listo nuestro check-in del Airbnb donde nos hospedamos, me lancé con mis amigos para poder aprovechar el tiempo e ir a visitar la Comuna 13 en Medellín, Colombia. En este lugar dicen que las paredes hablan gracias a su arte en graffiti. Y muchísimas tiendas donde el arte visual, el 3D y por supuesto el color neón se combina para darle un contexto a esta comuna que hace unos años vivió un momento delicado. Esta comuna es famosa por su historia de transformación social y urbana, habiendo pasado de ser una de las zonas más peligrosas y afectadas por la violencia, a convertirse en un símbolo de superación y resiliencia. Donde nos tocó ver muchísimo arte y por supuesto la calidad del freestyle y el bailongo. Y mis amigos se rifaron con el freestyle, ¿dónde los pueden seguir, brother? Ey, P-O-K-E-Bajo Venezuela, Poke Venezuela, el freestyle, la cara de medallo. Desde Comuna 13, flacos. En este video tú ves una comuna con color y vida por todas las personas que están en ella. Pero esto representó una gran tragedia donde ahora por medio del arte urbano, las historias de la comuna hablan. En especial de la Operación Militar Orion, una de las más grandes operaciones dentro del territorio sudamericano. Donde intervinieron paramilitares, policía y también sobrevolaron helicópteros Black Hawk. Donde este operativo buscaba acabar con la presencia de grupos de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El Ejército del Pueblo. A pesar de todos los momentos delicados que vivió la Comuna 13 hace unos años. Uno de los aspectos más destacados de esta comuna fue la implementación de un sistema de escaleras eléctricas al aire libre. Que ayudaron a mejorar la accesibilidad y la movilidad de los residentes que antes tenían que subir en pinadas colinas para llegar a sus hogares. Este proyecto fue parte de una estrategia más amplia de transformación social y urbanística. Que buscaba brindar oportunidades a la comunidad y reducir la violencia en la zona. Se invirtieron más de 4 millones de dólares y se inauguraron en 2012. Es de la Comuna 13 amigos, al final vamos acá, ahora estoy con el güey Pablo Ramos. ¿Qué tal esas poses güey? ¿Con nuevas? Están increíbles, están increíbles. Amigos del Godia, aquí seguimos en la Comuna 13. Entre más bebés, no lo voy a decir. Y me está escogiendo sus artículos. Lo primero que ve siempre pensando que es alcohol y aguardiente antioqueño. Continuamos en la Comuna 13, flacos. Y por supuesto amigos y amigas, les recomiendo comprar café aquí. Ya que es algo único por el café artesanal y el museo del café antioqueño. Y de verdad seguimos sorprendidos de seguir subiendo y subiendo escaleras en esta colorida ya Comuna 13. Amigos, ahora estamos en uno de los miradores de aquí de la Comuna 13. Aquí estábamos viendo este listón. Se los dejo enseguida. Así que como diría nuestro amigo el militar, buenas gráficas. Innovador. Recomendable. ¿No? Vamos a dejarlo así. Ya vamos recorriendo todos los museos de arte urbano de la Comuna 13. Y por supuesto las tiendas donde puedes surtirte basto amigos. De verdad las obras que veía aquí son únicas y te envuelven del color neón. Aparte visitas museos donde te ponen gafas en 3D. Y puedes obviamente visualizar estas obras en su máximo esplendor. Por supuesto tiene un costo, pero pues a esta comunidad hay que apoyarla porque sin duda ellos sobreviven de esto. Al principio del recorrido puedes ingresar a varias casas o domicilios donde te explican lo que vivieron las personas al sufrir en las operaciones militares como la que te explicaba la Operación Orión. Y como ponían los colchones para que no penetraran las balas cuando estaba toda la operación activa dentro de las casas de la comuna. Puedes también observar las armas que afectaron a la comuna y que amenazaron y también que a lo mejor tuvieron decesos. Por supuesto las playeras del ya conocido Pablo Escobar que fomenta el narcoturismo según la gente de Colombia. En estas maquetas te enseñan cómo estaba organizada toda la comuna dentro de la operación. Flacos, pues hasta aquí el video de hoy. Esto fue la visita aquí a la comuna 13 en Medellín. Agradecemos aquí a Valentina que nos apoyó. ¿Te pueden encontrar siempre por acá o cómo? Sí, también tengo Instagram como guía a comuna 13, al moral de la igualdad que les mostré. Perfecto, pues acá amigos nos vemos en la siguiente. Ya saben, yo soy el buen Sergio Godoy. Ahí nos vemos. Bye, bye. Aún viven testigos que estuvieron en aquellos tiempos delicados de la comuna 13 que te explican cómo vivieron esos momentos de muerte. Y sin duda te recomiendo ir a esta zona de Medellín ya que lo vuelve instagrameable y puedes entender el contexto social y político de cómo ahora un barrio peligroso pasó a ser un barrio que se transformó en arte. Yo soy el buen Sergio Godoy. Gracias por tus likes, suscríbete en el canal y nos vemos en la siguiente. Bye, bye. Chau.